Hasta hace un año mi vida era bastante normal. Viví en el mejor lugar de la historia. Brooklyn. Sí, señor. Tenía dos buenos padres. Y me encantaba la ciencia y los superhéroes. Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento. Yo no podía creer que se fue. Pero Peter Parker y su tía May me cuidaron. Y también Spider-Man, que después descubrí que era Pete. ¡Qué locura, ¿no? Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo, la situación empeoró. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Hice mi parte para ayudarlo. Después de todo eso, lo crean o no, una araña me mordió. Y empecé a cambiar. No quería preocupar a mi mamá. Así que fui a ver a Pete. Y ahora, somos oficialmente Spider-Bros. Me ha estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas. Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida. Escuela, amigos, nuevo hogar. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro. Próxima parada, calle 125. No está tanto tiempo, no más. Atención. Hay interrupciones de servicio en un programa hacia la línea de Harlem. No voy a quedarme. Vamos, vamos. Atención. Música Música ¿Quién se registró para votar? Gracias, chico. De nada. ¡Qué genial! Te ayudo. Hey, gracias. Sin problema. ¿Crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí. Esa es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. ¿La bodega de Theo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. Podrías dejar un espacio para el nuevo, por si acaso. El convoy. 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 Me estoy acercando. Llegaré pronto. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Maes, Whatsapp. ¿Tienes la lista de compras? Hola. Mamá. Sí, pero no había leche de coco en la bodega. Miré a una tienda del centro. Ay, gracias. Pero evita el centro. Ese convoy de la prisión causó estragos en el tráfico. Oh, sí. Buena idea. Te veo en la cena, mamá. ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Pete. ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. ¿Cómo le haces? ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien. Ya es hora. El T2 en camino con carga pesada. Recibido a él y C2. Te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de Raft el año pasado. Es hora de traernos de vuelta. La policía no quiere correr riesgos. En especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc Ock está allí? Creo que sí. Podría ser Voltur. O Scorpion. O... Alguien más grande. Oh, bien. Hay un problema. Espera, Miles. Déjame. No te preocupes. Yo me encargo. No te preocupes. O sea. ¡Asegurado! Te desvías, el T2. Añones de equilibrio de peso. Corría 2, 3, 10. El Timoth no responde. Prepárese para el impacto. ¡El T2 cayendo! ¡El IC-2 está cayendo! ¡Prepárense, poder! ¡El IC-2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Targa comprometida! Equipo de respuesta enviado. No te muevas, el IC-2. Pete, lo siento. Yo no quería... Está bien. Sí podemos. Hay que contenerlo antes de que... Antes de que pase esto. Hola, ahora... Miles. ¡Oye! Miles, voy tras Rino. ¡Tú tendrás que conceder a los prófugos! ¡Bien! ¡Contener! ¡En ello! ¡Ven a intentarlo conmigo! No volverá a confiar en mí para una misión como esta. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos a todo por allá! ¡Casi contenido! ¡El sermónico! ¡Casi! ¡Casi contenido! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Tengo la chave! ¡Vamos! ¡Safiro! ¡Hay que salir de aquí! ¡Necesito una mano aquí arriba! ¡¿Estás libre?! ¡Este año ya quedaste un poco con el espíritu navideño, Alexei! ¡Puede! 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 ¡No! ¿Quieres comida para llevarlo? ¡Eso no está bien! Hola caramé, felices vidas. Fizz, en una escala del 1 al 10, ¿cómo vamos? 10 por el espectáculo y 1 por resistir la destrucción El titular del triunfo de mañana será una maravilla Si lo peor de esto es un mal titular, nos considero afortunados ¡Ay no! ¡La fiesta de invierno! Fizz, empiezo a sentir que esto está muy mal ¡No sientes así! ¡Vamos a detenernos siempre y cuando trabajemos juntos! Hablando de eso, ¿me ayudan aquí arriba? Sí, sí, te ayudo ¡Oye, Vic! ¡Ya lo tengo! ¡Llévatelo, vaquero! ¡No, oye, al centro comercial! ¡Métate bien, arañita! ¡Oye, Spider-Man! ¡Necesito ayuda! ¡Hey! ¡Wow, wow, wow! ¡Aquí voy! ¡Tengo! ¡Ya estás a salvo! ¡Y tú, igual! ¿Tienes algún COVID? ¿Tienes que destruir? ¡Besan en el huelga! ¿Suena agradable? ¡Me gusta tener poder sobre la vida y la muerte! ¡Se han matado! ¡Te tengo! ¡Tasha! ¡De nada! ¡No asustes a los bebés! ¡Oye, ¿sabes qué? Estás arruinando la Navidad, ¿verdad? Pasé las últimas seis Navidades de mi vida tras las regas. Esta quiero disfrutarla. ¡Es una amenaza! ¡Muy suave! ¡Es una amenaza desaliñada! ¡Muy simple! ¡Tal vez es una amenaza sin galácter! ¡Hola, Jonah! ¡¿Tienes bien? ¡Muy festivo! ¡Amenaza! ¡Una amenaza! ¡Inútil! ¡Traicionera! ¡Diremente! ¡Ya habrá! ¡¿Tu bochea?! ¡Justo! ¡Aquí! ¡Hijo, where are you? ¡Se hace tarde! ¡Hola, mamá! ¡Sí! ¡Leche de foco! ¡Todavía la estoy buscando! ¡Has hecho una especie de aventura! ¿Vas corriendo? ¡Ah, sí! Disculpa. Intento tomar el tren. ¡Mira, mi hijo! ¡No seas mentiroso! ¡Ve por la ley y encuerda a casa, ¿sí? ¡Sí, ma! ¡Te quiero mucho! ¡Yo también te quiero! ¡Ahora o nunca más! ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡Oh, mal, mal, mal! ¡Muy mal! ¡Pit! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prépárate! ¡Bien! ¡Sí! ¡Necesito un momento! ¡No! 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 Consejo para la policía. ¡No lleven lanzagranadas a un convoy de la prisión! ¡Es más! ¡No lleven lanzagranadas nunca! ¡No! ¡No! ¡Esto es lo mejor que a tu planeta, Alexei! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de aquí, Tiger Mike! ¡Lo estás encarando todo! ¡Oye! ¡Intento ayudarte! ¡Disparen a la plataforma! ¡Más tiempos arriba! ¡Maldita de tu entero! ¡Me orando! ¡No! ¡No! ¡Pit! ¡No puedes perder! ¡Nunca pierde! ¡Ven a intentarlo contigo! ¡Sí! ¡Esa le pierde! ¡Este es vivo, Raúl! ¡Miles! ¡Necesito tu... ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy! ¡Pit! ¡Pit! ¡Resiste, amigo! ¡Resiste! ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¡Pit! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Este... ¡Es fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¿No? ¿Fuera? ¿Eh? ¡Aquí! ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Electrocitos? ¿Una inducción de campo? ¡Sobrevives mientras tu mentor perece! ¡Qué inesperado! ¡Unitutas palabras más largas que aplastar en tu pez! ¡Muy inesperado! ¡No vas a seguir metiéndote con la gente, Alexei! ¡Fuck up! ¡Eres un digno oponente, el grado! ¡Los ganados no te salvarán de esto, Alexei! ¿Aún vives? Algo así. ¿Chicos? ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Wow! ¡Cuidado hacia ese lado! Simon Krieger, jefe de I más D de Roxxon. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles a ambos. ¿Ir por Rhino? ¿Vas solas? Llegarás muy lejos, chico. ¡Gracias! Pero aún es peligroso. No, lo... retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. ¡Oh! El deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. ¡Bioelectricidad! ¡Guau! ¡Hasta me da un poco de envidia! ¡Ah! Sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? ¡Ah! Eh... Sí. Lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No. El viúgo lo envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye. No sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye. Hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes debes hacer el juramento. Oh. Eh... De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en una semana, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. No lo arruines. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. Ábrelo. Oye, póntelo. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? Muy bien. ¿Cómo se ve? Pero no. Creo que a ella le va a gustar más. Wow. Miles Morales. Felicidades y bienvenido a tu primer super traje. Es solo la mitad del regalo. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. Parece que Pete se esforzó bastante. Miles. Prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad. Y cada uno se centra en un movimiento o técnica. Este es sobre improvisación acrobática. Prepárate para comenzar. Y este es Kiringo. ¿Cuánto lleva su asunto de la muerte? Equipo de alta tecnología que podemos... ¡Temonios! ¡Spider-Man! ¡Acabémoslo! ¡Y tomemos el equipo! ¿Están buscando pelea? ¿Sí? ¿Bien? ¡Acción! ¡Acabemos con Lara! Para que lo sepan, es tecnología oficial de Spider-Man. ¡Nadie está autorizado al venderla! ¡Nadie está autorizado al venderla! ¡Estos tipos son translúcidos! ¿Por qué son translúcidos? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No es una broma! ¡Es una advertencia directa! ¿Aceptan devoluciones? Adiós a los ladrones. Ahora arreglar el simulador. Pantallazo azul. Si restablezco el BIOS... Genial, funcionó. Parece que Pete preparó desafíos de sigilo, balanceo y combate. Hola, amigo. Creo que deberías ir a Roxxon Plaza de camino a casa. Acabo de pasar por ahí y estoy seguro de que alguien intenta entrar. Sí, lo investigaré. Ah, y quiero saber más sobre tus nuevos Spider-poderes. ¿Creo que es un tipo de descarga bioeléctrica o electricidad estática sobrecargada? Pongámosle un nombre. ¿Qué tal Poder de Veneno? Pues porque arde, ¿no? Sí, no está mal. Debo irme a la plaza primero, luego a la casa. Recuerda, Poder de Veneno. Créeme, es oro. Hola, soy Simon Krieger. Y lo que está a tu lado es un reactor de Neuford. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Harlem. Seguro que estás pensando. Pensando, Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Neuford. Un solo contenedor de este revolucionario combustible es suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto, abriremos reactores en todo Manhattan y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado por Neuford. Roxxon, estamos aquí para ti. ¿Qué fue eso? No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Hicieron una búsqueda de Neuford. ¿Qué pensarían hacer con... Vaya, esta noche será larga. Su tecnología es increíble, pero el veneno logra arruinarla. Sí, Yankee tiene razón. Veneno es buen nombre. Lo retendremos aquí. Todos los demás arriba. Necesitamos esfuerzos. Acaba de romperlo el fuerte. No los había visto antes. Lindos vasocitos. Romperá nuestra tecnología con sus manos eléctricas. Para funcionar más. ¡No! ¡Aún no tenemos lo que queremos! ¡Vamos! ¿Qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque? Rastreaban los envíos de New Form. ¿Pero por qué? Seguridad de Roxxon. Se encargarán desde aquí. Debo investigar esto luego. Demasiado frío para cambiarse aquí. Sí, de lujo. Te ves bien. ¿Qué fue eso? Nada. Solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Está bien, viejo. ¡Ay, bendito! Mi hijo. ¡Qué guapo! Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? ¿Poner música y preparar el ambiente? ¡Ay, Nadia! ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña en Nochebuena? Bueno, el mitin no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mi hijo. ¿Hola? Nadia, ¿ya nos dieron el permiso para mañana? Eso. El timbre se dañó hace años. Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto. ¿Cómo están tus padres, Ganki? Hace mucho que no hablo... ¿Fin? Hola. Arreglé el timbre. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Han pasado... Meses. Todo cambió mucho. Sí. Así es. ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren. La cena está casi lista. Finn. Qué gusto que hayas podido venir. Gracias por invitarme, señora Morales. Te extrañamos. Bueno, en especial este de aquí. Hola. Finn. Él es Ganki. Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki. Ella es Finn. Mi mejor amiga. Mi otra mejor amiga. Ah, sí. Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... este... Convertidor de energía. ¡Embrujada! El cablado de este edificio es un desastre. Revisaré el interruptor. ¡Vamos! ¡Funcionó! Vaya, qué luces tan brillantes. No pensé bien esto. Vamos, Ganki. ¿Mals está aún afuera? Por cierto... ¿Qué tal una foto? ¿Justo ahora? Sí, pues... Los momentos valiosos. Hay que capturarlos. ¿Por qué no esperamos a Miles? ¡No! Odia las fotos. De acuerdo, júntense bien. ¡Listas! Buena foto. Quedó genial. ¡Hola! ¡Miles! ¿Listos para comer? Ustedes siéntense. Yo me encargo. Huele rico. Finn. Cuéntanos a qué te has dedicado. ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré. Pero estudio biotecnología por mi cuenta. Nerd. Lo dice el que se pone corbatín para ir a la escuela. Solo los martes. ¿Tu hermano Rick todavía trabaja para Roxanne? No sé cómo alguien seguiría trabajando allí después de su último anuncio de campaña. Atacó directamente a Simon Krieger. Eso me recuerda. Ganky, tienes talento para las redes sociales. ¿Podrías correr la voz sobre el mitin de mañana? Sí. Seremos tendencia a medianoche. A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger. Roxanne tiene demasiada influencia aquí, pero únicamente responden a sus accionistas. Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad. Esa es la voz de discurso de mamá, por si no lo notaron. ¿Quieres revisar esto antes de que lo publique? ¡Sí! Todavía no lo envíes. ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves... no sé... distraída. ¿Quieres hablar de eso? Hoy no. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... bien. Lo odias, ¿no? Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. No. Es que no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto. Instalarte. ¿Y si salimos mañana? Solo es tú y yo. ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica. Ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. ¡Miles! ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para hacerle ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Te quedaste dormido, ¿verdad? ¡Miles! Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Ah, gracias. ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo. Hagámoslo. Me conecté a tus estadísticas. Pongamos a prueba a este bebé. Súper. Puedo ver todo lo que ves. ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! Bienvenido a Amistoso Vecino 1.0. Permite a los neoyorquinos solicitar tu ayuda y denunciar crímenes en curso. Buena interfaz. Gracias. Ah, mira. Acaba de llegar una solicitud. La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No. Seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. Ah, ¿qué está pasando? Ah, hola. ¿Necesito ayuda? Soy Spider-Man, por cierto. Sí, lo sé. Aaron Davis. Creo que alguien está jugando con los sensores. Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central. En camino. Espera, espera. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh, está de vacaciones. Pero descuide, yo me encargo. Definitivamente no me reconoció. Oh, ¿está llamando por la aplicación? Habla Spider-Man. Oye, olvidé mencionar. Tuvo una entrada ilegal anoche, justo al lado de Roxxon Plaza. Fue el grupo Los Underground. Los vi cerca de mi parada esta mañana. Los Underground. ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven. Llevan un tiempo, pero ahora tienen un nuevo jefe. Tinkerer. Tinkerer. Gracias por el dato. ¿Y llama a Spider-Man a menudo por ayuda? No tenía forma de contactarlo hasta que surgió la aplicación. Pero pedí en las noticias anoche venciendo a Red. Pensé que eras la persona idónea para llamar. ¡Claro! Sí, y, ah... ¿Hace mucho que trabaja en el metro? Ah, empecé el año pasado, después de que mi hermano. Bueno, igual intentaba hacer algunos cambios. Y decidí que este trabajo era un buen comienzo. Los trenes que no funcionan bajo mi cuidado me hacen quedar muy mal. ¡Guau! Cuando los arreglemos puede decirle a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la aplicación El Amistoso Vecino Spider-Man. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Buena suerte con los sensores. ¡Ahí están los sensores! Hay demasiados cables en este. Eso debe estar interrumpiendo la señal. ¿A dónde van estos cables? ¡Ey! ¡Oye! Algo está bloqueando los relés de la señal. ¡Vaya tecnología! Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. ¡Hey! Tendré que llamar después. ¡Wow! ¿Lo podría usar para hacer esos solodrones que diseñó Pete? ¿Está bien, señor Davis? Sí, gracias a ti. Ah, sí. Aquí tienes. Pase de metro ilimitado por un año. Gracias. ¿El nombre está correcto? ¿Cómo...? Tengo que irme. Espera, Miles. Lo sospeché cuando vi las noticias ayer. Al verte enfrentando a los convictos que se fugaron, los movimientos que hacías, podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá. Eras ágil entonces. Mucho más ahora. Tranquilo, no se lo diré a tu mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mírate. Si tu papá te viera ahora. Tal vez se asustaría. Sin duda se asustaría. ¿Entonces reemplazarás al otro Spider-Man? Nah. Como dije, él está de vacaciones. Claro. ¿Y te dejó a cargo? Sí. Mucha responsabilidad para un niño de tu edad. Puedo manejarlo. Eso espero. Pero escucha, si se te complican las cosas, llámame. Estoy para ti. ¿Entendido? Claro. Gracias, tío. Miles, si nos reuniremos hoy, no recibí ningún mensaje tuyo. No, sí. Lo siento. Estuve ocupado con mis deberes, pero ahora estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con West End. ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás. Llega puntual. La 78 con West End. Tendré que averiguar a qué se refiere. Mejor me apresuro. Oye, Melaza. Aquí arriba. La escalera de incendios ahora tiembla más. Cuidado al subir. No. Por eso querías que nos viéramos aquí. Casi. Me voy. Te tardaste demasiado. Ayúdame. Se atascó. La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos. Sí, lo haremos. Lo recordaremos. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Bum! Eso es. En secreto estarás a salvo. Oye, Rick. ¿Tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás si no lo hago yo? Quizá espero ver la oferta. Ok. Competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! Adoro a mi club de fans nerd. Y hablando del rey de Roma, Rockson. Ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? Ah... La secuencia de Fibonacci. Bien. ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero. Vaya. Míranos. Qué bobos. Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Bien. Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye. Siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Nuestra graduación fue agridulce. Finn fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que nos mantendríamos en contacto. Pero la secundaria es otro mundo. Teléfono, listo. Tarjeta de metro, lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. Vamos, llegaremos tarde. Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve. Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien. Mira, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Feria callejera, la mejor comida de la ciudad. Música increíble. Sí, esto me gusta. ¿Qué opinas, Sergio Morales? ¿Vas a votar por él? A mí me es difícil ver a mamá en la política. Ha sido maestra toda su vida. Bueno, en algo se parece, ¿no? Rehumir a la gente, educarla, asegurarse de que no se lancen cosas entre ellos. Se ve genial. De nada. Disculpa. Debería tomar lengua de señas contigo el próximo semestre. Ya domino muchas lenguas. ¿Ah, sí? ¿Me explicarías cómo hacerlo? ¿Desde cuándo? Suerte, señora Morales. Gracias. Mira, a Roxxon le interesa mucho la vigilancia constante, ¿eh? En verdad. Buenas noches, vecino. Bueno, ¿recuerdan todo lo que perdimos cuando Roxxon demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Permítame recordarlo. Sí, es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. Algunas del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Y Juniper's Daycare. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa. Cuyo coro llenaba la musana con música los domingos de miércoles. Oye. Y ahora, Roxxon transporta a Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dicen los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Simon Krieger. A quien obedece es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la abran. Los Underdron lo detendrán. Tenemos un asesino sin logistos. ¡No hay escapatoria! ¡Armas arriba! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. ¡Vamos! ¡Es en serio! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Nia, nena, nena! ¡No se trata de ti, Pydafab! ¡Venirás de que somos capaces! ¡Lucha fuera! ¿Qué fue eso? Lo de la plaza fue solo un calentamiento. O una distracción. ¡Yo, yo, yo! ¡Una escuria! No, nos disparemos, ¿quieren? ¡Vamos tras el New Form! ¡Ignoren todo lo demás! ¡Desháganse de él! ¡Luego agarren todo lo que puedan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No rayos naces! ¡No! ¡No! ¡Lo está desestabilizando! ¡Abajo! ¡Distráiganlo! ¡No, no, el camión regénero! ¡File, vi la explosión! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, pero... ¿Lo viste? ¡Tígeras! ¡Es fin! ¡Dios mío! ¡La vi hoy! ¡Si tan solo hubiera... ...logrado a tan sábado! ¡Esto no es tu puta vieja! ¡Estaba tan feliz de verla! ¡Que no presté atención! ¡Tengo que prestar atención! ¡Ó, meñ моейUDOON français ! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tengo que sacar a la gente del fuente antes de que se caiga. ¡El fuego! ¡El autobús! ¡Salgan todos! ¡Todos, afuera! ¡No te preocupes, detengo! ¡Esas personas están atrapadas! ¡Tengo una idea! ¡Hay que estabilizarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Necesito algo para que puedan cruzar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedo detenerlo! ¡No, no, no, no! ¡Solo un poco! ¡Paz! ¡Solo un poco! ¡No, no, no, no! ¡Solo un poco! ¡No, no, no! ¡¿Puedo ayudarte?! ¡Gracias! Yo hice esto, mis poderes, lo hice explotar. Todos están a salvo. Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la mira. ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Enterado. ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Nos salvé! ¡Déjenlo en paz! ¡Ramaré esto! ¡Ey, guarde ese teléfono ahora! ¡Dije, guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos encima! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Nos salvé! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Saltó! ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? ¡No! 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 El dulce de coco sería genial. Sí, no te molesta. Para nada. Cuando obtuve estos poderes, pensé que podría arreglar hacer lo que fuera, como Spider-Man. Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo a tu manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Solía hacer todo su trabajo allí. Si tengo suerte, seguirá ahí. ¿No sería más fácil llamarla y simplemente hablar? No lo creo. Al verla en el puente, no conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué está haciendo todo esto. Bueno, amigo, haz lo que crees correcto. Manténme al tanto. La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que entrar con discreción. No quiero llamar la atención. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. Era imparable. Alguien no apagó las luces. Alguien no apagó las luces. ¿Un ID de Roxxon de Ella Sterling? Pero la foto es de Finn. Finn trabajaba con alguien para entrar a Roxxon. Una especie de medicamentos. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? Alguien tapó esto recientemente. ¡Bien! ¡Es una sala secreta! Seguro Finn diseñó todo el equipo de los Underground. Es curioso que ambos ahora usamos máscaras. Archivo de video de hace seis meses. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó, pero Krieger no admite que es por el New Form. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo. Empezaron a construir en Harlem hoy, antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien. Destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No. No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Hay un segundo video. ¡Demonios! ¡No están cargando! ¡El teléfono debió dañarse! No dejaré que esta noche sea en vano. Lo prometo, Rick. Intentaban acabar con el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. La última ubicación de su teléfono. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez pueda entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. ¡Bien! ¡Tengo una ubicación! ¡Bien! 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 El teléfono de Finn está por ahí. Y creo que acabo de encontrar mi entrada. ¡Bien! ¡Oh, oh! Si son los Underground, matenlos. Si es Spider-Man, Tinkerer detentarlos. Entendido, señor. Y los refuerzos pidan los de inventarios. ¡Ah! ¡Hey, chico! ¿De qué te ríes? Rayos, Miles Para ser un flacucho Golpeas duro Tío Aaron ¿Eres Prowler? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Elegiste el lugar equivocado para meterte No me iré hasta que encuentre lo que quería Escucha Yo trabajé para Rockstone hace un tiempo Es mejor no meterse con ellos Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Ay, terco como su padre Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad Te avisaré que se avicina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no te atrapen Hey ¿Dónde está el New Form que pedí? Ah Intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna nota ¿Y? Bueno, me enteré de que un contenedor de New Form sobrevivió al incidente del puente Pues si tuviéramos acceso a él ¿No crees que si lo tuviera, él lo daría? Sí, señor Krieger Solo quiero dejar en claro que sin ese contenedor será imposible cumplir con la fecha de entrega Hago todo lo que esté en mis manos para encontrar ese contenedor Sin embargo, ahora me ayudaría si pudieras volver a tu laboratorio y hacer tu trabajo Krieger está contra el tiempo ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? Sin querer ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte Debería sentirte honrado Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas No puedo creer que mi tío sea Prawn Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono Sigamos con esto Está cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con estos tipos Buen trabajo Gracias El silo está al otro lado de ese escudo contra explosiones Usa esa terminal para abrir Espera un segundo Hay más laboratorios en la ciudad Concéntrate Agarra el teléfono y salve a ellos El reactor está abajo Alimenta toda la instalación El teléfono está en el fondo Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador Y a todos esos tipos también Recuerda lo que dije Que no te atrapen Sé rápido con esto, sobrino Intento apagar las cámaras y las alabamas Para evitar que aparezcan más Corta los cables sobre el ventilador y se detendrá Gracias Debo desactivar ese ventilador Ahora los cables Hay que cargar la batería No explotes Bien De acuerdo Cámara Video Veamos Bien Esto será trabajo de dos Tú empiezas la anulación aquí Yo la confirmo allí Paso uno para eliminar totalmente el New Form ¿Te arrepientes? ¿De destruir lo que hiciste? Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro ¿Listo? Listo Activaré la anulación en Tres Dos Fin No fui yo Sabotaje industrial En serio No importarán unos cuantos enfermos en el barrio Un ingeniero muerto Eres el costo de hacer negocios No 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 Puedo detenerlo No Puedo hacerlo No 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 Rick Rick No No Rick No mire Hay alguien más allí Averigual Rake intentaba salvar a la gente Y Krieger lo mató Tengo que terminar lo que comenzaron Tío Aaron ¿Puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono Ahora vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo De forma permanente Necesito tu ayuda, tío Por favor Eh... ¿Tío Aaron? Bien Atrás Gracias, tío Vaya Igual que el generador de afuera Solo que... ¡Enorme! ¿Qué haces? Miles ¿Estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí 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 Ve por ese pasillo ¡Ahora! ¡Ahora! Lo siento Bastante mal Es como si Se me desgarrara Teléfono No puedo aguantar la energía. Miles, háblame, chico. ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión. Pero al menos el reactor está desactivado. Ya casi estás fuera. Necesitaba ese teléfono. ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico. No puedo llegar a ti antes que Rocky. ¡Vamos! ¡Antes de que aparezcan más! ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¡Funciona! ¡Ve a la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡Esto está mal, Miles! ¡Muy mal! No te preocupes. Podemos con estos tipos. ¡No es difícil! ¡No me preocupa, pero quiero que pase después de salir de aquí! ¡Ambos estamos en la vista de la de Krieger! ¡Azalé con el objetivo! ¡No es difícil! ¡No me preocupa, pero no me preocupa. ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! ¡No me preocupa! ¡No te restauran! ¡No te resistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es genial, ¿no? ¡El trinche casi llega! ¡Prepárate! ¡Por el hueco, rápido! Tienes que esconderte. No confíes en nadie y no te quites esa máscara. Espera a que Roxxon encuentre otro que tú. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinker. No es de extrañar que te preocupe tanto esto. No es solo eso. Mi trabajo es proteger Nueva York. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spider-Man. Acércate a ella como amigo. No es demasiado inteligente. Te sorprenderías. Las personas hacen estupideces cuando quieren algo. Como tú en este momento. Si le dijera la verdad... Le dije a tu papá la verdad. Pensé que me apoyaría. Esperaba que... fuera. Por el contrario, me alejó. Si hubiera guardado silencio, tal vez aún tendría una familia. Ya sabes que tienes que hacer. Hola, Miles. ¿Estás bien? Ah, claro. ¿Por qué lo dices? Ah, vi las noticias sobre el virus de tu mamá. Estamos bien. ¿Tienes tiempo para un café? Puedo hacer tiempo. Hay un lugar en Edison, cerca de la Torre Fisca. No hacen arte con espuma, pero nadie toma fotos de sus cafés con leche. Así que vale la pena. Bien, te veo ahí. Me alegra que llamaras. Tenía que descansar. ¿De qué? Ah, pues de... cosas. Fui al... antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé... el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. Ah... Pues... la escuela. El voluntariado en Fist. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club, grupo, equipo. Ah... No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así, igual tu... secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, las federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... ¿Materia programable? Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger, pero ¿qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Rockson sin ayuda. Vamos. Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. ¡Vamos! ¡Estarás bien! Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. ¡Vamos, Miles! ¡Que se vea bien! ¡Vamos! 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 ¿Así que estoy oficialmente en el club? ¡Claro! Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. En tu plan... ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío... Robé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien. Regresaste. Gavin te necesita. Ahora no. Tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos, nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el New Form. Quizá pueda encontrar pistas aquí. ¡Maldito New Form! ¿Estas cosas son de la banda de Martin Lee? Sí. Trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a Fisk y dirigirlo a yo. Estos tipos están bien entrenados y acabaron con los Demons. ¿Dónde entrenarán? Nunca pensé que decía algo. Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trapas por todo el lugar. Y nos desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. Quizá estén usando las salas secretas de Fisk en la planta baja. Baja de descanso, chicos. Grupo dos, bajen a entrenar. Suena a dónde tengo que ir. Habrá gratis de los hombres y las tiramos por toda la ciudad. La ciudad no le gustará a Fisk. La ciudad no le gustará a Fisk. ¿Dónde viste más? ¿Dónde viste más? ¿Dónde viste más? ¿Dónde viste más? Sabes que quería algo. ¿A quién le escribes? A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí, tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Yankee, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no, pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano, así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar. Espera, ¿qué? No. Ok, tenía curiosidad. Bien, estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscar la sala secreta. Buena patada. Otra patada. Para tener cuidado. Bien, calmemos. Aún no veo a Finn. Debió haberse ido a algún lugar. Leí una entrevista a Fisk donde dijo que le encantaba el arte con propósito. ¿Qué significa eso? No lo sé. También encontraron un montón de pasajes secretos en su casa ocultos tras el arte. Así que... Sí, lo tengo. Estoy buscando. Oye, creo que tengo algo. ¿Cómo? Escaleras secretas. Es profundo. Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta. Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido en el patio? Debe ser un ejercicio de entrenamiento total. Sé que no tienes una de las cosas. Pero tres personas se enferman luego de ese. ¿Puedes? Sabemos lo peligroso que es el New Form. ¿Sabías que esto sería peligroso? Es el trato que hicimos. Pero sí también nos enfermos, vamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los Underground no tienen tiempo para débiles. ¿Escuchaste esto? El New Form también está enfermando a los Underground. Son tan... insensibles al respecto. ¿Trasladaron el New Form? ¿Sin problemas? Sí, al Laboratorio Norte. Yankee, movieron el New Form. No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente y Zumbaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondites. El New Form debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el New Form. Químico jefe. Y... Rockson lo mató. No me detendré hasta que Rockson desaparezca. ¿Me apoyan? Sabes que sí. Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Se encuentren. Tráiganlo al teatro. ¡No! ¡Aira! ¿Qué te movió? ¿Qué te movió? ¿Qué te movió? Ni siquiera... Sé qué hice, pero funcionó. Ok, haz lo tuyo. Sí investigaré el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. Limpié la foto que tomaste del mapa. ¿Y el cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine, Gemma. Parece que allí escondieron el New Form. Es mi próxima parada. ¿El cielo blindado parece prometedor? Mi computadora para jugar no es tan genial después de todo. Sí. Finn tiene una verdadera guarida de supervillanos. ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada sospechoso. ¿Crees que ahí está el New Form? Tengo una corazonada. El contenedor tiene varios cables conectados. ¿Será que... bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable como mi veneno. Y eso hizo explotar el puente. ¿Entonces ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. ¿Cielos? ¿Qué? Eso es... ¿Cómo podría...? No la han abierto aún. Así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer esto. Me llevo el New Form. ¡Vamos! ¡Rayos, rayos! ¡Asepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form luego de encargarme del ejército brillante. ¡Ahora por el New Form! ¿Con? ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Sólo quiero hablar! ¡Sin querer! ¡Alto! ¡Para que robes mi New Form y en tus sueños! ¡Oye, Ganky! ¡Vía a fin! ¿Qué ocurre? ¡Se llevó el New Form! ¡La estoy persiguiendo por Manhattan! ¡Ay, rayos! Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos, te lo digo después. ¡Vuélvete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Rockton y yo! ¡No! ¡No! ¿Qué tal si usamos las palabras? ¿Qué tal si dejas de ser tan pedajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy esquivando explosiones! Y necesito otra estrategia. Voy a hacer lo que dijiste. ¿Le dirás la verdad? ¡Sí! Cuando la atrape... ¡Tinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Más despacio! ¿Me crees, idiota? ¡Perrás oír esto! ¡Lo prometo! ¡Cármate! ¡Spider-Man! ¡Ay, demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Espero que el barco esté bien! ¡No! ¡Esos son huesos de la muerte! ¡Demonios! Dame una razón para no acabar contigo. ¡Mi mamá se molestaría mucho! ¿Miles? ¿Podemos...? ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Eso... Podría haber sido mejor. ¡Ah! ¡Se rompió una costilla! ¡O tres! Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No, está bien. Te llamo luego. ¿Y ahora qué? Hola, tío Aarón. Yo, ah, necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Gracias, tío. Hablamos luego. Hola, sobrino. Nos vemos en los huelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Hablo con ella otra vez? Podría verla en el centro científico o la iglesia Trinity. No. Ya sabe que le mentí. No querrá verme. Te llamaré después. Bien, Miles. Dilo. Explícamelo todo. Finn, Rockson, los Underground, es demasiado, ¿entiendes? Tienes 17. Te estresas y eres un superhéroe. No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé esto. Equilibra rimas listas y todo. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca lo terminamos. Grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... Podrías terminar lo que nos faltó y te distraerás del trabajo. Sí. Sí. Bueno, ¿qué hago? Carga todo y te explicaré. Ahora no. ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí. Una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenía razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo, Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado, ¿no? Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta, consigue las muestras y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity, recuerda, yo te dejo a ti en querer y tú dejas en paz al chico. lo necesitaba. Estaba muerto. bien, llamaré a Finn tan pronto esté listo. El baño siempre está ocupado cuando estamos todos mamá, Ganki y yo. ¿Mamá? ¿Ganki? ¿Alguien en casa? Creo que no. Hola, Spider-Man. Finn, hola, tenemos que hablar, en persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto. Por favor, te veo en la iglesia Trinity. No más mentiras, lo prometo. Si me estás fastidiando, bien, te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien, iglesia Trinity, allá voy. Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? Quiero que dejes de mentirme. Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxson tiene que pagar, pero no así. solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo a ese concierto siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana fue mi favorito. Gana no estuvo aquí. Te refieres a Guinea. Estoy bastante seguro de que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta Rick Mason en serio Pero los compasivos no sobreviven en este negocio Tal vez deberíamos poner una placa en su honor O nombrar un banco en su nombre. Seguro que le encantaría. Simon Krieger, bastión de la compasión. Oye, Robson está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por esto, por cierto. Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la puerta. Entendido. Bien, en serio. ¿Por qué Tinkerer? Es un apodo. De Rick. Cuando me enseñaba a reparar objetos en el taller, me llamaba así, Tinkerer. No lo sé. Me hace pensar en él. No sabía esa historia. Me gusta. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevar a la chica. Oh. Sí, no te gusta. Este es el drago. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, ¿los atraparon juntos? Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información. Así que, claramente, algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento. Me encanta como dices eso. Es tan paternal. Deja ir al Spider-Man y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike. Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas. Que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara. Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man. Pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Tío Aaron. No. Espera. ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No. Es. Sabía que trabajaba con Rockson, pero no creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? No. Tiene que haber una explicación. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano, pero te tenía a ti. Sin yo. No resistirá mucho. Vete. Estaré bien. Vete. Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeca el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. Línea de montaje. Nos vemos allí. ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas. Encontraré otro camino. ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio de Krieger. Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxul. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? Vamos, viejo. Ahora, terminemos con esto. ¡Ah! 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 ¡Muévanse! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vas a caer! ¡Mamados, Spiderman! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Encárgate de Rino y yo de las guardias! Vamos a dar un paseo. Hay que romper su armadura. ¡Ah! ¡Felicen a los... ¡Eres un enemigo digno! ¡Me daré una buena muerte! ¿Una buena muerte? ¡Eso debe ser subversión enferma de un cumplido! ¡Cúbrame! ¡Tengo que dañar su armadura! ¡Sigue levantándote y yo seguiré derribándote! ¡Pero solo necesito derribar de una vez! ¡Mátenlo abajo! ¡Gracias! ¡Va a lanzar un tanque! ¡Tal vez si cargo los motores! ¡No! ¡Escucho! ¡Tudo que Robbton no planó explosiones de bloqueador cuando diseñaron su armadura! ¡No! ¡Tienes que derribarlo! ¡Permanentemente! ¡No voy a matar al tipo! ¡No es así como trabajamos! ¡Ja ja ja ja! ¡Y es por esto que el perderás! ¡Ah! ¡Esta llegante armadura se ve un poco rota, Arlingo! ¡Debámonos! ¡¡DAB! ¡Bájate! ¡Vamos bien! Armadura de Roxxon desactivada ¡Vamos! Ahí voy ¿Listo para los rayos, Gran Dolor? ¡No! ¡Me agrava! ¡No hay nada por esto! ¡Ya! ¡Está atumido! ¡Casi lo tenemos! ¡No te detengas! ¡No vamos! Espera Solo asegúrate de que no haga nada Ya regreso Los datos de Krieger cerrarán, Roxxon Como debe ser ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió tu hermano ¡Muy divertido! ¡Cállate! También me dijo Que fue tu culpa Krieger actualizó el reactor Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega Si Finn continúa con su plan Dios mío ¡Harlem! Lo viste morir Indefenso Indefenso No, no, no Vete al diablo ¡Finn! ¡Ah! 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 ¡Arruinaste el muerto! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por ti me secuestraron! Fin. Fin del reactor. Si te acercas, te mataré. Pero... somos familia. Mi familia murió. Ayúdame. Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde es? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Fin está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. ¿Pudiste haber muerto? I can believe it. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero esto... No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Oye. Le diría a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber New Form. Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o... Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Ganji, oye. Decía que Finn está usando el convertidor de energía que construimos para la Feria de Ciencias de la Secundaria. Así está haciendo que el New Form sea inestable. Vaya. Como si lo hubiera elegido para vengarse de ti. Tal vez lo hizo. Gracias, Ganji. Es mi trabajo. Hablando de eso, debo ayudar a tu mamá a evacuar Harlem. Adiós. Bien. Centro Científico de Oscorp. Finn necesita saber qué pasará si sigue adelante con su plan. Y si no me escucha, me llevaré el New Form. Lo destruiré si es necesario. Vamos, Finn. Soy Finn. Deja un mensaje y lo escucharé después. Lamento esto, sobrino. No dejaré que vuelvan a salir. Deja que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a ser Spider-Man cuando todo se calme. ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man. Debo de tener a Finn. No, debes sobrevivir. He intentado enseñarte eso, pero no me haces caso. Si tanto quieres que sobreviva, ¿por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí. Sí. Es en serio. Se suponía que no te atraparían. Krieger rompió el acuerdo. Querías volver a la familia y es lo mejor que puedes hacer. ¡Te salvé la vida! ¡Me metiste a una celda! ¡Para protegerte! ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte, Miles! Y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo. Me subestimaste. ¡No, maldición! ¡No te resistas! ¡No quiero! ¡Pero no puedo quedarme aquí! ¡Entonces haré lo que debo hacer! ¡Mantenerte a salvo! ¡Su camuflaje! ¡Debo desactivarlo! ¡Esto no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Vienes miedo! ¡Tienes que alejarme de ese escudo! ¿Cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad? ¿Y tú cuándo vas a entender que no puedes hacer eso en la tumba? ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Puede contrarrestar todo! ¡No te das cuenta! ¡Soy el único que intenta salvarte! ¡Y yo intento salvar a todos los demás! ¡Es que puedes vender a Tinkerers! ¡Rustos! ¡No puedes! ¡Ya tengo que intentarlo! ¿No te enseñó tu mentor a escoger tus batallas? ¡Me enseñó a poder a otras personas por delante de ti! ¡Te enfrentas a enemigos que no puedes vencer! ¿Sabes quién ha sido eso? ¡No lo digas! ¿Quieres que tu mamá te entierre? ¡No lo permitiré! ¿Hologramas? ¿Más tecnología de tus amigos de Rockstone? ¡Se adapto! ¡No puedes contra mí! ¡Eres increíble, güey! ¡Sodavía eres el niño que haces! ¡No hay demás! ¡No! ¡Soy el chico que sabe que hay gente que lo respeta! ¡Soy el chico que sabe que hay gente que haces! Te decepcioné, pero somos familia. ¿Familia? Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme. Ser familia ya no es suficiente. No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. ¡Gankie! ¡Gankie! Mi tío me acaba de secuestrar. ¡Me encerró! ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo. Entonces dije, le dije que se acabó para siempre. Lo siento. Eso no pudo haber sido fácil. Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. El museo está cerrado por renovación y los Underground ya se instalaron. Finn debe estar dentro. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? La demostración estaba al final. ¡Finn! Vamos, debemos terminar con esto. Tú y yo. Tiene que estar con nuestro proyecto. Por ese pasillo. ¡Vamos, tortuga! Quiero ver nuestro proyecto. Mientras aún somos jóvenes. Ya voy, ya voy. Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono. Nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso. Ya quiero ver nuestros nombres en el letrero, como verdaderos científicos. Hoy, el centro científico de Oscorp. Mañana los museos más grandes del mundo. ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah, no vi que era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Pues sí, y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo detrás de ella se dirige al ascensor. No podemos meternos y irá. ¡Hay que hacerlo! Mañana termina la exhibición y entonces nos la perderemos para siempre. Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirá si le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? ¿Que cambie de forma? Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! Digamos buscando algo para usar. ¡Aleación inteligente! Puedo darle forma con la aplicación del museo. ¡Esto es una locura! Será un metamor... ¡Eso es! Tómalo. Que nadie te vea. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Lo siento! Todo bien. Todavía necesito algo reflectante. Observé cómo las herramientas externas interactúan con la computadora del módulo de comando. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. Sobrecargaría nuestra energía central. No se lo integramos en toda la malla desde múltiples puntos de entrada. ¿Crees que puedes manejarlo? ¿Con suficiente tiempo y mucho café? Por supuesto. Yo traeré. ¡Bien hecho! ¡Mira! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfecto es para engañar una cerradura de luz. Tengo la luz. Dime cuándo la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. ¡Apresurémonos! Funcionó. ¿Sí? ¿Funcionó? ¡Sí! Eso fue increíble Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo ¿De qué estás hablando? Hola, estarás en Brooklyn Visions la próxima semana Yo no No voy a desaparecer del planeta Todavía saldremos juntos Estarás ocupado No tan ocupado Haré tiempo para nosotros, en serio Bien Esto se está poniendo raro Vamos, subamos Ahí está ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! Miren nada más Genuinos científicos galardonados Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición Solo con boletos ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto ¿Cómo entraste tú? No importa Oye, acércate Necesitamos una foto También tienes que salir Nos ayudaste a que funcionara Bueno, está bien, bien, bien Muévete Muy bien ¡Dialelos! No voy a decir eso Ven ¡Bien! ¡Bien! Debes saber que... Ya me cansé de escucharte. Ella no escuchará. Debes saber lo que le pasará al reactor. ¡Toma, gentecita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Tengo que llegar a Harlem. Antes de que Finn destruya el reactor. ¡Yanky! ¡Habla conmigo! ¿Cómo va la evacuación? Mal. Roxxon y los Underground están por doquier. Es como una zona de guerra. ¿Estás a salvo? ¿Mi mamá? Llegamos a... ...defeo con un tipo de personas, pero... ¡No te escucho bien! ¿Dónde estás? ¡Ganky! ¡Sí puedes oírme! ¡Estoy en camino! ¡Resiste! ¡Por favor! ¡Ganky! ¿Me escuchas? ¡Ganky! ¡Resistan, chicos! ¡Ya voy! ¡Debo ser aquí! ¡Debo ser aquí! ¡Voy! ¡Los dos de nadie necesitarán los Underground! ¡No! 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 ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Bien! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Escuchen! Tenemos que salir de aquí, pero solo puedo llevarme a algunos. Ay, ya empezó. Spider-Man de la Vista. ¡Párala aquí, jovencito! Vaya. Tienes cosas más importantes que hacer. Tienes razón. Vete. Sacaremos a la gente. Volveré. Lo sé. Escuchen, por favor. Revisen cada puerta. No dejaremos a nadie atrás. ¡No! No sabes lo... ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen! ¡Lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Krieger cambió todo. No solo vas a destruir Roxxon Plaza, vas a evaporar todo Harlem. ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡Puede! Demasiado tarde. ¡Suscríbete! No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Si la plaza explota, se llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Krieger! ¡Histe los cálculos! ¿Por qué no te escuchas? ¡Krieger no pudo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar esto! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! ¡Después de desactivar el reactor! ¡Miles! ¡Fin, mira! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que me juntaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Podemos derrotar a Rockstone con lo que sabemos del New Form! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡A nadie le importa! ¡No quiero hacer esto, Phil! ¡Pues para y mete! ¡Déjame moverte! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que... ¡Oh, una batalla capaz! ¡Me encanta! Solo quería que supieras esto Para que no te preocupes Estaremos bien si este edificio explota Bueno, estaremos bien si todo Harley explota Quiero decirme ¿Tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso suma Le que somos víctimas de un ataque terrorista Olvida a Rockstone ¡Las pronto serás Ciudad Rockstone! Muy bien Hasta luego, chicos ¡No! ¡Tengo que detenerla! ¡No! 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 Sé lo de la promesa que le hiciste a Rick Pero él no hubiera querido ¡No digas su nombre! ¡Lenny! ¡No te muevas! ¡Ya te vendí antes! ¡Y lo haré de nuevo! ¿Crees la verdad? ¡Así está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en Sin Querer ¡Cállate! ¡No! Sé que sientes las ondas de choque ¡Ayúdame a detenerlo! ¿No te cansas? ¡Tení la oportunidad de irse! ¡No! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? ¡Soy... ¡Spiderman! ¡Cuéntate la muerte! ¡Bien! 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 ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueve! ¡Nunca podría saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡Debo... ¡esquivarlas! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Si le enfrentes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Déjame detener la fusión! ¡Nos tenemos a casa! ¡No! ¡Se acabó! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No me detenni! ¡No me deten! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! No debería estar pasando esto. ¡Puedo detenerlo! ¡No, no! ¡Vin! ¡No! 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 ¡No la meto! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No! ¡Tiempo! Tengo que... ¡Solo un poco más! Tengo que... ...apresurarme. ¡Va a explotar! ¡No! ¡Casi! ¡Logro! ¡Logro! ¡No! ¡No! ¡Miles! ¡No mire! ¡Miles! 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 Aléjalos de aquí No podré aguantar esto mucho más ¿Qué estás? No puede, está bien, no puede, solo suelta Suelta ¿Qué pasa? No, no sé nada Aquí llamará la policía No, 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 por favor Dios Dios Dí algo, hijo Todos ¿Están bien? Estamos a salvo Todos Dios 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 Fernandes, ¿qué? ¿Cómo se va a su собой? Fernandes. Ay, no. No. ¿Qué es tan joven? Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? No se muevan. Él es nuestro Spider-Man. Vamos, claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. ¡No eres nadie! ¿Me oyes? Así es, amigos, Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Rockstar. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harry. Junto, somos más fuerte. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario te es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Supers Locken, nos vemos, ¿qué tal? ¡Bien, viejo! ¿Todo bien? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡No me canso de este traje! ¡Qué genial! ¡Debo ser yo! Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. Los residentes de Harlem aún piensan los efectos del reciente levantamiento en toda la ciudad del grupo conocido como los Onderbrown. Mientras la corporación Roxson se ocupa de una serie de demandas, la concesa la oresta, Río Morales, se dirigió ayer a los medios de comunicación para pedir fondos públicos adicionales para ayudar. Signos vitales, bien. Sistemas circulatorios, ah, actividad cerebral normal. Ya he estado ahí lo suficiente. Señor Rolgón, entiendo que es su hijo, pero su entidad podría... Pero podemos estar subestimando el peligro potencial... Dije que lo saques ahora. Cuidao. Adiós, Finn. ¡Suscríbete al canal!